Soy Jérémy Léger, soy doctorando en Historia Contemporánea y miembro de la Casa de Velázquez. Mi investigación es un estudio en la encrucijada de la historia administrativa, de las ciencias políticas y de la sociología, cuyo tema es la élite diplomática. Mejor dicho, los embajadores y ministros jurisprudenciarios del régimen franquista desde su fundación en la guerra civil hasta el fin de su aislamiento internacional y su entrada en la ONU a mediados de los años 50. Mi trabajo se desarrolla en tres líneas de investigación. La primera es una prosopografía, una biografía colectiva del personal diplomático de la primera etapa de la dictadura, o sea, un centenar de diplomáticos para entender sus rasgos comunes, así como sus perfiles con matices políticos y también trayectorias desiguales. El segundo punto es valorar el concepto de protagonismo, definido como la idealidad de su perfil para cubrir puestos y cargos destacados y así aproximarse de la definición de lo que tiene que ser un diplomático por parte de la cultura franquista. El tercer eje, por fin, es un estudio de las cabezas del grupo con sus relaciones con los dignitarios del régimen para evaluar su peso y su influencia en la toma de decisión, así como en la reorganización del servicio exterior. Mi investigación se fundamenta en la revisión de fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo expedientes personales, en los que se pueden encontrar, por ejemplo, elementos de registro civil o correspondencia tan privada como profesional. Con este estudio, quiero proporcionar elementos para entender mejor el funcionamiento de los regímenes autoritarios cuya administración exterior sigue siendo bastante desconocida, dando de paso un diccionario biográfico.